Luego, bueno, Mozart se sentía bien, hasta que vinieron los barrabrabas cazamariscos, que cazan mariscos, y lo confundieron a Mori con un marisco y ¡plum! Y... agarraron a Mori, y él no podía hacer nada, lamentablemente, él no pudo hacer nada, hasta que él tuvo que activar sus superpoderes, se convirtió en Super Saiyajin, 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 y él pudo escapar, con magia, pero no tenía internet, entonces Moromozhen no sabía qué hacer. Era todo una catástrofe, Moromozhen estaba perdido, hasta que la piel de conejo revivió, y de repente, no, no, perdón, me equivoqué, no, error, error, ay, qué importa, de repente, los camarógrafos se arrepintieron, y no querían que quede todo en el registro, hasta que ¡plum! ¡A comer hasta el postre! Moromozhen escapó de su... de la jaula de los barrabrabas cazamariscos, y huyó. Salió corriendo. ¡No, no, 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 no! ¡Uaaaaaah! ¡No! ¡Plum, plum, plum, plum! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Moromozhen! ¡Moromozhen! ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¡Adiós!